Esta imagen que está en la vereda es muy interesante. ¿Por qué? Porque muestra el Puma, con el cual se representaba a la ciudad de Cusco. Y en este caso, ¿qué está marcando? Fíjense, el Puma nos está marcando el anti-suyo. ¿Qué quiere decir? Que nos está indicando los puntos cardinales. No olvidemos que el sector que está indicando en este momento, y que ahora vamos a ver, cuando lleguemos a la plaza principal, nos muestra los cuatro puntos cardinales. O sea, el colla-suyo, que era el sur, el chincha-suyo, que era el norte, el anti-suyo, que era el este, y el kunti-suyo, que era el oeste. Son los cuatro puntos cardinales que completaban el tawa-anti-suyo. Tawa quiere decir cuatro, los cuatro suyos o los cuatro puntos cardinales. En este caso vimos sobre la misma vereda de la calle que estamos caminando, marcado el punto cardinal correspondiente, en este caso, al norte.